MISTERIOS DEVELADOS De Saint Germain Locución Annie Sissi Producción y edición Antonio Araujo Capítulo 5 Memorias Incaicas Los siguientes 10 días pasaron sin novedades Por medio del pasado entrenamiento nunca más volví a acostarme sin antes poner mi pensamiento en el gran yo divino interior Y tampoco sin enviar a Saint Germain un recuerdo amoroso de agradecimiento Al anochecer del décimo primer día, mientras me acostaba, oí su voz decirme claramente ¡Ven! Yo había aprendido a obedecer ese llamado e inmediatamente salí fuera de mi cuerpo Recorrí rápidamente el espacio y en pocos momentos me encontraba en el Royal Tetón Él estaba allí, sobre la ladera de la montaña, esperando mi llegada Esta vez me había llamado para que fuera yo quien llegara hasta donde él se encontraba Le obedecí y lo saludé A tu servicio A tu servicio, le dije yo, acercándome a él hasta ponerme a su lado Sonriéndome, él replicó ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Vámonos! Yo estaba completamente consciente de la dirección en la cual viajábamos Nos dirigíamos un poco hacia el sudoeste Pronto, divisamos las luces de una ciudad Saint Germain dirigió mi atención hacia allí y dijo ¡Los ángeles! Luego de viajar alguna distancia más, pasamos sobre otra sección iluminada Y esta vez, a mi pregunta, él contestó ¡Ciudad de México! Luego, llegamos a una selva tropical Y comenzamos a descender Al instante, nos encontramos parados Sobre las viejas ruinas de un antiguo templo Estas son las ruinas de Mitla En el estado de Oaxaca, México Explicó él Ustedes tres encarnaron para dar asistencia A la civilización Inca Cuando alcanzó su cúspide Con la aprobación de los maestros ascendidos Quienes los dirigían Ustedes escogieron encarnar Dentro de una familia Inca Para prestar un servicio Que se necesitaba en ese entonces Aquí, ustedes nacieron como hijos De un emperador Inca Quien era una fuerte alma De gran crecimiento e iluminación Con un profundo amor por su gente Él invocó al único supremo Dios Por luz, abundancia y perfección Para bendecirlos Lo mismo que a la tierra La devoción del Inca Hacia su fuente Era muy grande Ya que él conocía Y conscientemente reconocía El poder del gran sol central Este verdadero conocimiento Fue enseñado a la gente Inca Y debido a que ellos conocían Todo lo que se refería Al gran sol central Usaban al sol como símbolo de la divinidad Ellos tenían un verdadero conocimiento interno Y reconocían la plenitud del poder Del gran sol central Que hoy en día llamamos Cristo Ya que es el corazón De la actividad crística del universo Debido a la devoción del emperador Inca Hacia ambos Su fuente y la gente Y por su profundo deseo De recibir bendiciones Y la luz para conducirlos y ayudarlos Le fue concedido Que desde la ciudad dorada Que se encuentra sobre el desierto del Sáhara Enviaran a 14 seres Para prestarle ayuda y asistencia Dentro de esos 14 seres Estabas tú, Lotus y tu hijo Cuando tú tenías 10 años Lotus 12 y vuestro hijo 14 Fueron puestos bajo mi cuidado y dirección Para prepararlos y entrenarlos Para el trabajo que harían más tarde En ese tiempo yo residía en la ciudad dorada Pero luego de una entonación Y armonización preliminar que tuvo lugar Yo podía venir al palacio diariamente Para darles la radiación e instrucción necesarias Esto continuó así por cuatro años Antes de serle revelado todo esto a vuestro padre El emperador Inca estaba sorprendido Con la sabiduría que demostraban sus hijos Y constantemente derramaba gracias Y gratitud a Dios Por haberlo bendecido de tal forma Cuando tú cumpliste 14 años El mismo gran maestro cósmico Que los condujo a todos ustedes De regreso a la ciudad dorada Al final de la encarnación En la civilización del Sáhara Se le apareció al Inca Y le dijo que su petición Le había sido concedida De una manera muy real Fue desde ese entonces Hasta un periodo de 70 años Que la civilización Inca Llegó a su más grande altura Desde el tiempo en que tenías 14 años Yo iba diariamente Para instruir y armonizar Al emperador Inca Tanto como a ustedes tres Y de ustedes La gente se refería como Los hijos incas del sol Su gratitud, amor y cooperación Eran verdaderamente maravillosos Y a él se le enseñó a comprender Y a usar la gran ley cósmica Tu niñez y juventud Fueron tan maravillosas Que ninguna nube empañó la belleza De aquel entrenamiento A tu hijo se le enseñaron Las leyes para gobernar Y las ocupaciones divinas De un gobernador A Lotus se le enseñó El trabajo interno Y se le dio La ley completa Y la consagración De sacerdotisa En el templo del sol A ti Se te enseñó La ley cósmica Del sacerdocio Y también Secretamente La comandancia Del ejército Luego de 10 años De especial entrenamiento En el Perú Los tres fueron enviados Al norte A una de las nuevas colonias Del imperio Inca Con el propósito De ayudar a la gente A expandir sus actividades Y estimular su progreso Ustedes Fueron adelante Con todo el amor Honor Y bendiciones Que el gobernante Inca Supo darles Y establecieron La capital de la colonia En lo que ahora es Mitla En el estado De Oaxaca Cuya gloria Se desplomó A través de los siglos Aquí Tú construiste Tu gran templo Bajo la dirección De aquellos De la ciudad dorada Que los habían ayudado E instruido A ustedes Lotus Fue conocida Con el nombre De Mitla En esa vida Y fue en su honor Que a la ciudad Se le dio El mismo nombre Allí Ella sirvió Como sacerdotisa Por más de 40 años Este Fue uno De los templos Más maravilloso Y magnífico De ese periodo Y ningún gasto Fue escatimado Para la construcción De su parte secreta Debajo De la superficie De la tierra La cual Iba a permanecer Para ser testigo Y testimonio De tan espléndida Civilización En siglos futuros Tú sabías Todo esto En el momento De su construcción Y diste ciertas Órdenes definidas Para llenar Todo lo concerniente A esto Ya que la construcción Completa Fue dirigida Por uno De los grandes Maestros ascendidos De la ciudad dorada La parte externa Fue hecha De piedras macizas Algunas De las cuales Pueden aún Verse hoy en día En medio De las ruinas El interior Estaba forrado De mármol Ónix Y jade El jade Venía desde Una fuente secreta En las montañas De los Andes Que jamás Ha sido revelada A nadie El colorido Del trabajo De la decoración Interior Era de los más Artísticos Y bello Siendo sus principales Colores El dorado Púrpura Rosa fuerte Y rosa Pálido El santuario Interior Era dorado Con diseños En morado Y blanco La silla En la cual La sacerdotisa Oficiaba También De oro Aquí El poder espiritual Era enfocado Y mantenido Para irradiar Hacia el imperio Y su gente Con toda esta Explicación Como una Preliminar Entraremos Ahora En el templo Subterráneo En donde Ha sido Preservado Un cuarto En medio De las ruinas De lo que Una vez Fue Glorioso Fuimos Hasta cierta Distancia Más adelante Donde San Germán Ordenó Retrocede Entonces Él enfocó Un rayo De magno Poder Sobre una Pila De grandes Rocas Que estaba Delante De nosotros Súbitamente Ellas Comenzaron A despeñarse En todas Direcciones Dejando Al descubierto Un cubito De granito Coloreado De rosa Él Se le acercó Y colocó Su mano Sobre el cubo Este Giró Suavemente Como si Estuviera Sobre un Eje De rotación Revelando Una abertura De casi Un metro De ancho Con unos Bien definidos Escalones Que conducían Hacia abajo Descendimos 21 escalones Hasta llegar A una puerta Que parecía Ser hecha De cobre Pero San Germán Dijo Que era Una combinación De metales Aleados Que lo hacía Imperecedero Presionando Sobre un cubo De roca Que se encontraba A la derecha De la entrada La puerta Se columpió Suavemente Abriéndose Y dejándonos Pasar Hacia un Pequeño Cuarto En su parte Más alejada Había un Gran arco Cerrado Por otra Puerta Maciza Esta vez El maestro Presionó Con su pie Sobre una Piedra De diseño Muy peculiar Que había En el piso Y la puerta Retrocedió Dejando El descubierto Una cámara De inmensas Proporciones La cual Parecía Que necesitaba Mucha limpieza Y ventilación Apenas Ese pensamiento Había pasado Por mi mente Cuando El lugar Se llenó De una luz Violeta Poderosísima Seguida Por una bruma Suave Y blanca Que llegó A ponerse Tan brillante Como el sol De mediodía La limpieza Fue completa Ya que Todo quedó Fresco Limpio Y con la Fragancia De rosas Cuando Entramos A esa Gran habitación Mi atención Fue atraída Por un número De cuadros Muy notables Ellos Estaban Grabados Al agua Fuerte Sobre oro Sólido En colores Que tenían Verdaderamente Vida Estos Explicó Saint Germain También Son indestructibles Cinco Cinco De ellos Son del Emperador Inca Lotus Tú Tu hijo Y yo Todos son Con la semejanza De los cuerpos Que usamos En ese tiempo Fue solamente Durante ese Periodo Inca Que esta clase De arte Se expresó Por medio De la devoción De Lotus Hacia su propia Llama divina En ese entonces Ella atrajo A un gran maestro De Venus Quien la instruyó Esa clase De arte Era diferente De cualquier Otro conocido Sobre la tierra En cualquier edad El maestro De Venus Solo permitió Que se hiciera Un cierto número Debido A que este Particular Tipo de arte Estaba Siglos Adelantado A su tiempo Y por lo tanto No era permitido Ser usado En ese periodo De desenvolvimiento Del mundo Así pues Surgirá En la presente Edad de oro En la cual Estamos entrando Hijo mío Si la gente De América Pudiera Solamente Comprender Las tremendas Posibilidades Que tienen Frente a ellos Esperando 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 A que se sacudan De los credos Creencias Dogmas Y toda clase De vendas Que los limitan Para que puedan Poner su atención En la gran presencia De Dios Que está Dentro de sus Propios Corazones O Si ellos Pudieran Darse Cuenta De que la libertad El poder Y luz Desean Servirles Que depende Únicamente Del reconocimiento Y del uso Consciente Que hagan De la gran presencia Amorosa Interna Que respira A través De ellos En todo momento Que sientan Y reconozcan El todopoderoso Control Que tienen Sobre las manifestaciones O Si pudieran Ellos Solamente Darse cuenta Que sus cuerpos Son los templos Del altísimo Dios viviente Quien Es el gobernador Del cielo Y de la tierra Que ellos Pudieran Conocer Lo que quiere Decir Amar A ese Magno Yo Hablarle Reconocerlo En todas Las cosas Y sentir La realidad De esa Presencia Por lo menos Así Como lo hacen Hacia personas Y cosas Si ellos Solamente Pudieran Sentir La proximidad Y realidad De la gran Presencia Profundamente Por un Momento Nada Podría Jamás De nuevo Interponerse Entre ellos Y el mismo Magno Y supremo Logro Que realizará Jesús Y otros Maestros Ascendidos Oh América Amados Hijos De la luz Permitan Que esta Gran Presencia De Dios Su sabiduría Y poder Surjan A través De ustedes Ahora Y vean Más rápidamente El reino De Dios Manifestarse Sobre la Tierra América Es el camino Demostrador En medio De las Naciones Que sostiene La luz Que anuncia La entrada De la edad Dorada A pesar A pesar De las Condiciones Presentes Esa luz Se encenderá Y consumirá Las sombras Que buscan Desbaratar Los ideales Y el amor Por el Gran Yo Divino Entonces Atravesamos Una puerta Que se encontraba A la derecha Encontrando Más archivos Imperecederos De ese tiempo De la civilización Inca Y la parte Importante Que jugó En ese ciclo Tú Has recordado El proceso De hacer Estos archivos Ya que Lo tienes En las Memorias De tu vida De hace 14.000 Años Atrás Remarcó Saint Germain Ellos Serán Transportados Al Royal Tetón Junto Con Los Grabados Ya que Este Templo Secreto Ha cumplido Plenamente Su función Y ahora Va a ser Disuelto Pronto Aparecieron Bellísimos Seres Radiantes Que Removieron Los Archivos Y Grabados Y Se Los Llevaron Cuando Terminaron Regresamos A la Entrada Y Caminamos Hasta Cierto Punto Fuera De Allí Saint Germain Enfocó Su Atención Por Unos Pocos Momentos Sobre La Posición Del Templo Secreto Y Se Quedó Muy Silencioso Una Especial Quietud Se Apoderó De Mí Que Me Mantuvo Sin Emoción Repentinamente Se Produjo Un Gran Derrumbe Parecido A Un Terremoto En Un Momento Todo Se Acabó Y El Templo Secreto Que Había Sido La Más Maravillosa Obra De Su Tiempo Desapareció Yo 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 No Podía Sino Emitir Sonidos Entre Cortados Ante El Estupendo Poder De Saint Germain Verdaderamente Que Los Maestros Ascendidos Son Dioses No No De Asombrarse Que En La Mitología De Edades Antiguas Se Hable De Actividades Que Parecen Mitos Y Fábulas Ellos Manejan Tremendos Poderes Divinos En Todo Momento Debido A Que Se Mantienen Con Una Inflexible Determinación En La Gran Presencia De Dios Y Por Lo Tanto Ese Poder Les Es Dado Ya Que Son Total Perfectos Cuando Jesús Dijo En Verdad En Verdad Os Digo Que Las Cosas Que Yo Hago Ustedes También Pueden Hacerlas Y Mayores Cosas Aún Que Estas Que Yo Hago Él Sabía De Lo Que Hablaba Continuó Saint Germain Él Vino Para Revelar El Dominio Consciente Y La Maestría Que Es Posible Alcanzar Y Puede Ser Expresada Por Cada Ser Humano Mientras Está Aún Aquí En La Tierra Él Demostró A La Humanidad El Dominio Que Tiene El Maestro Ascendido Y Probó Cómo Es Posible Para Cada Ser Humano Llamar A Su Yo Divino Para Lograr Controlar Conscientemente Todas Las Cosas Humanas Los Grandes Maestros Ascendidos De Amor Luz Y Perfección Quienes Han Guiado La Expansión De La Luz En La Humanidad Sobre Este Planeta Desde El Comienzo No No Invenciones De Ninguna Imaginación Ellos Son Seres Reales Visibles Tangibles Gloriosos Vivientes Y Respirantes De Tal Amor Sabiduría Y Poder Que La Mente Humana Tambalea Ante La Inmensidad De Eso Ellos Trabajan En Cualquier Parte Del Universo Con Entera Libertad Y Poder Ilimitado Y Hacen En Forma Sencilla Y Natural Todo Lo Que El Común De Las Personas Consideran Sobrenatural Ellos Esgrimen Tal Poder Y Son Manipuladores De Tales Fuerzas Como Para Hacer Tambalear La Imaginación De Las Personas En El Mundo Externo Ellos Son Los Guardianes De La Raza Y Como La Educación Física Del Mundo Varios Grandes Maestros Son Proporcionados Para Guiar El Desenvolvimiento Del Crecimiento Del Individuo Desde La Niñez Hasta La Madurez Y Entonces Más Aún Prepararlos Para Trabajos Especiales Así Pues El Maestro Ascendido De Perfección Existe Para Educar Y Ayudar Al Individuo Para Que Este A Su Vez Pueda Expandir Su Conciencia Más Allá De La Ordinaria Expresión Humana Así Él Llega A Desarrollar Sus Atributos Super Humanos Hasta Que Así Como Un Estudiante Se Gradúa Del Universitario El Que Está Bajo El Cuidado E Instrucción De Un Maestro Ascendido Se Gradúa Saliéndose De Lo Humano Hacia La Completa Y Continua Expresión De La Divinidad El Maestro Ascendido Es Un Individuo Que Por Un Esfuerzo Consciente Propio Ha Generado Suficiente Amor Y Poder Dentro De Sí Mismo Capaz De Hacer Estallar Las Cadenas De Todas Las Limitaciones Humanas Levantándose Así Libre Y Merecedor De Que Le Sea Confiado El Uso De Fuerzas Que Están Más Allá De Aquellas Usadas En La Experiencia Normal Humana Él Se Siente A Sí Mismo Como Uno Con La Vida Omnipresente De Dios Así Pues Todas Las Fuerzas Y Cosas Obedecen Su Mandato Debido A Que Él Es Un Ser Con Autoconciencia De Su Libre Albedrío Controlando Todo Por Medio De La Manipulación De La Luz Dentro De Sí Mismo Es Por Medio De La Radiación De Derramamiento De Esta Luz La Es 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 Amor Divino De Maestro Ascendido Es Capaz De Ayudar A Aquellos Que Entran Bajo Su Dirección Cuando Tal Derramamiento Se Lleva A Cabo En Algún Estudiante Los Cuerpos Internos De Este Y Con Esto Yo Quiero Decir Los Cuerpos Emocional Mental Y Causal Absorben La Esencia Luminosa Del Maestro y la luz dentro de ellos brilla y se expande tal como una chispa avivada por un ventilador hasta convertirse en una llama. Esta esencia luminosa tiene dentro de sí misma la fuerza más grande del universo por lo que ella entonces disuelve toda discordia y establece el equilibrio perfecto en todas las manifestaciones. El cuerpo del Maestro Ascendido está constantemente derramando rayos de su esencia luminosa sobre las discordias de la Tierra, disolviéndolas tal como los rayos de fuerza de nuestro Sol físico que nosotros llamamos luz y calor disuelven una niebla. La radiación que ellos derraman sobre la humanidad de la Tierra es una energía extraída conscientemente la cual ellos califican dándole determinada cualidad y luego la envían para lograr algún objetivo definido. De esta manera ellos dan protección miles y miles de veces a personas, lugares, condiciones y cosas de la cual la humanidad está totalmente ignorante y continúa así el camino establecido serenamente inconsciente del trabajo de sus protectores y benefactores. En esta clase de actividad, los Maestros Ascendidos son capaces de cambiar los cuerpos en los cuales ellos funcionan tal cual uno ordinariamente cambia de ropa ya que la estructura celular está siempre bajo su control consciente y cada átomo es obediente a sus más ligeros deseos y direcciones. Ellos son libres de usar uno o más cuerpos si el trabajo que ellos desean hacer así lo requiere ya que su habilidad para construir o disolver un cuerpo atómico es absolutamente ilimitada. Ellos son manifestadores todopoderosos de toda sustancia y energía porque las fuerzas de la naturaleza lo cual quiere decir los cuatro elementos son sus deseosos y obedientes servidores. Estos gloriosos seres quienes son guardianes y ayudantes del desarrollo de la raza humana son conocidos con el nombre de Maestros Ascendidos de amor, luz y perfección. Ellos son todo lo que la palabra Maestro implica porque ellos emanan el amor, la sabiduría y el poder del propio Dios interno. Ellos manifiestan su maestría sobre todo lo que es humano. Así, pues, han ascendido hacia la próxima expresión por encima de lo humano la superhumana, divina, pura, eterna y todopoderosa perfección. La humanidad de la Tierra frecuentemente en su ignorancia y limitación se permite dar juicios expresando cantidad de opiniones sobre Jesús y muchos otros maestros de la hueste ascendida. Esa práctica es una de las cosas más arraigadas a la cual se entrega el ser humano. En tal actividad la crítica y su juzgamiento emitidos simplemente se devuelven hacia su generador y así la humanidad queda amarrada estrechamente a los sufrimientos y limitaciones creados por ella misma. La actividad de la ley es que los maestros ascendidos habiéndose liberado a sí mismos de las limitaciones humanas han llegado a convertirse en unos flamantes derramadores de luz hasta los cuales ningún pensamiento o discordia humana puede llegar. Esto hace que todos los pensamientos y sentimientos destructivos creados retornen hacia su creador atándolo aún más fuertemente con las cadenas de su propia creación. Si los seres humanos pudieran ver sus propios pensamientos sentimientos y palabras salir hacia la atmósfera sobre los éteres reuniendo y reuniendo más de su misma clase para luego retornar hacia ellos no solamente se asombrarían de ver aquello a lo que ellos le han dado vida sino que darían alaridos de terror pidiendo salvación y liberación y con sólo borrar tales creaciones de la mente ellos pueden con determinación plena encarar su propia divinidad y entrar en ella los pensamientos son cosas vivientes y palpantes el individuo que conoce eso usará su sabiduría para controlarse a sí mismo en su forma de crear de acuerdo con todo esto Jesús está aún enseñando a la humanidad con la experiencia que tuvo sobre esta tierra así como el gran Dios propio dentro de cada ser humano lo está haciendo hacia el yo personal o externo él reveló el registro maestro al mundo externo y es aún la prueba viviente de la habilidad que tiene el individuo para liberarse a sí mismo de todas las limitaciones y expresar la divinidad como fue originalmente planeado ya que la primera condición dentro de la cual existió fue completamente armoniosa y libre cuando algunos individuos que estudian la vida y las leyes del universo mucho más profundamente que el resto de la masa de los hijos de esta tierra llegan a ser conscientes del hecho de que existen los maestros ascendidos a menudo se despierta en ellos el deseo de acercarse a estos grandes seres en busca de instrucción en muchos otros casos esto mismo es un deseo inconsciente dentro del alma que busca una mayor luz porque aún el yo personal poco se da cuenta de la posición en la que se encuentra en relación con aquellos grandes seres que son completamente divinos hay un camino por medio del cual un estudiante intensamente determinado y sincero puede hacer contacto con uno de ellos y eso solamente puede lograrse desarrollando suficiente amor disciplinando la personalidad si el motivo para desear tal contacto es solamente alimentar la curiosidad dándose el lujo de aprobar o desaprobar la existencia de esos seres maestros ascendidos tan solo para complacer una duda de la personalidad jamás se acercarán descansen seguros de eso porque a la hueste ascendida no le concierne en ningún caso satisfacer el lado humano de ningún estudiante el completo esfuerzo y trabajo de ellos es para ayudar a expandir el yo divino interno individual para que su poder pueda ser descargado con la suficiente potencia capaz de romper las limitaciones en el yo humano las cuales impiden que ese yo sea un vehículo perfecto de expresión positiva en los mundos de manifestación mental emocional y física estos son los reinos del pensamiento del sentimiento y de la acción las debilidades y limitaciones humanas simplemente dañan al vehículo que debería ser adiestrado y mantenido en la mejor condición posible como un servidor eficiente para el uso del gran yo divino interno el cuerpo humano con sus facultades es el templo de la energía de Dios con el cual la gran presencia de Dios abastece todo y por medio de este yo exterior busca expresar un perfecto plan o diseño si con los incontrolables apetitos de los sentidos y las demandas de la personalidad se gasta la energía divina la presencia interna no dirige el vehículo y progresivamente ella se sale el yo humano pierde el poder para manipular la mente y el cuerpo y el cuerpo colapsa hacia la decrepitud y disolución entonces experimenta la condición que el mundo llama muerte la persona o el estudiante que busca contactar un maestro ascendido en cuerpo visible tangible viviente y palpitante sin la preparación que se necesita para gradualmente entonar su propia estructura y mente externas se encuentra en la misma posición que un niño de kindergarten queriendo entrevistarse con un profesor universitario e insistir en que le enseñe el abecedario los maestros ascendidos son realmente grandes baterías de tremendo poder y energía y lo que quiera que toque la radiación de ellos se carga altamente con su esencia luminosa toda su ayuda y radiación es por siempre un regalo libre de amor esta es la razón por la cual ellos jamás usan ninguna de sus fuerzas para obligar o presionar la ley del amor la ley del universo y la ley del individuo no permiten que el maestro ascendido interfiera en el libre albedrío de la persona excepto en aquellos periodos de actividad cósmica en los cuales el ciclo cósmico invalida la ley del individuo es durante esos tiempos que el maestro ascendido puede dar una mayor asistencia que la ordinaria la tierra ha entrado en tal ciclo ahora y una mayor derramamiento de la luz que el que la tierra jamás ha conocido está siendo dado y continuará siendo prodigado sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y el amor que son imperativos para el futuro mantenimiento de nuestro planeta y del sistema de mundos al cual pertenecemos todos aquellos que no deseen entrar en orden equilibrio y paz tienen por necesidad que pasar a algún otro salón de estudios del universo y trabajar su propia comprensión de esta ley en alguna otra forma de que será la expresión futura de la vida sobre nuestra tierra hay un solo pasaporte que conduce a la presencia de estos grandes seres y es derramar suficiente amor hacia el propio yo divino y hacia ellos unido todo esto a la determinación de arrancar de raíz lo humano toda discordia y egoísmo cuando un individuo llega a ser lo suficientemente determinado para servir únicamente al plan constructivo de la vida él disciplina perfectamente su naturaleza humana no importa cuán desagradable sea la tarea entonces automáticamente atraerá sobre sí la atención de un maestro ascendido quien tomará nota de sus luchas y esfuerzos y le ayudará derramándole coraje valor y amor para que se sostenga hasta que logre mantener un sentimiento de permanente contacto con su yo divino interno los maestros ascendidos conocen y ven todo lo que concierne al estudiante ya que ellos leen claramente el registro que el estudiante tiene grabado en su propia aura esto revela el estado de desarrollo del discípulo sus valores tanto como sus debilidades el maestro ascendido es la mente omnipresente y el ojo todo avizor de Dios ya que nada se le puede ocultar aquel que desee estar frente a la presencia visible y tangible de uno de la hueste ascendida debe comprender que a menos que se convierta en un sol radiante de amor luz y perfección para que el maestro pueda usarlo y expandirlo como una parte de sí mismo y pueda igualmente dirigirse a cualquier lugar conscientemente y a deseo él sería un inútil y sencillamente una broma para el trabajo y el mundo del maestro si el estudiante no ha disciplinado a su yo exterior o no tiene interés en hacerlo no tiene su mente en calma no tiene paz y amor en sus sentimientos y un cuerpo fuerte él no es entonces material que los maestros ascendidos puedan usar debido al trabajo humano que ya hacen por lo que lo otro sería una carga más cuando el estudiante no tiene un vehículo fuerte controlado y bien desarrollado está incapacitado de cooperar con un maestro ascendido y así hacer un trabajo de cualquier clase que está más allá de las actividades ordinarias de la experiencia humana si uno de estos seres perfectos tomara a un estudiante sin tales cualidades dentro de su campo de trabajo estaría cometiendo el mismo error que un humano haría al construir una máquina o una casa con un material imperfecto esta clase esta clase de material naturalmente no podría mantenerse en pie en un momento crucial bajo una necesidad repentina o ante un servicio prolongado así pues no sería parte de la sabiduría amor y misericordia someter a nadie a una experiencia para la cual no tiene fuerza ni está entrenado lo suficiente como para soportarla como los maestros ascendidos son la culminación de la perfección ellos naturalmente no harían nada excepto aquello que es justo amoroso y sabio la actitud de alguien que desea trabajar en cooperación consciente con la hueste ascendida no debería ser yo deseo y quiero ir hacia los maestros ascendidos para que me instruyan la actitud que se debería tomar más bien es yo deseo purificarme disciplinarme perfeccionarme para convertirme en tal expresión del amor divino sabiduría y poder como para estar en capacidad de ayudar a los maestros ascendidos en su trabajo entonces a causa de esa perfección lograda seré atraído automáticamente hacia ellos yo amaré tan constante infinita y divinamente que la misma intensidad de mi propia luz abrirá el camino para que ellos me acepten hijo mío la autocorrección y el control de las fuerzas dentro del uso de la conciencia humana no es el trabajo de un momento ni es un camino de tranquilidad letargo y autogratificación ya que el tumulto de los sentimientos dentro del común denominador humano y las furiosas rebeldías de la restricción de la naturaleza interior se hace imperativo gobernarlos si es que se desea controlar esas fuerzas en debida forma dentro de uno mismo especialmente en los sentimientos para que así ellos puedan ser usados y accionados únicamente bajo el dominio consciente de la mente divina el dicho de que muchos son los llamados pero poco los elegidos es una auténtica verdad todos están siendo llamados constantemente pero pocos están lo suficientemente despiertos para darse cuenta del extático gozo y la perfección existentes dentro del yo divino y oír su voz en la luz por siempre y para siempre llamando a cada uno para que regresen a la casa del padre cada individuo sobre la tierra es libre en todo momento para levantarse e ir hacia el padre que es su yo divino voluntariamente de la espalda a la creación de los sentidos humanos y sostenga su atención sobre la única fuente del universo que puede surtir paz felicidad abundancia y perfección hay un camino para que todos entren en contacto con los maestros ascendidos y ese es pensar en ellos invocarlos y ellos responderán cada llamado con su propia presencia de amor pero el motivo para el llamado tiene que ser amor de la única fuente amor de la luz amor de perfección si esto es real determinado y constante el estudiante recibirá más y más luz ya que la luz conoce su propia propiedad y se da a sí misma sin cesar incondicionalmente en todo momento pide y recibirás toca y te será abierto busca y encontrarás invoca a la luz y los maestros ascendidos te responderán ya que ellos son la luz de este mundo lotus sirvió como una sacerdotisa en el templo de mitla por más de 40 años junto contigo y tu hijo por medio de los esfuerzos combinados de ustedes tres las varias ciudades en la colonia alcanzaron un estado de gran perfección ustedes establecieron industrias y dirigieron la agricultura hasta que la prosperidad abundó en la tierra al emperador inca le fue revelado que pronto terminaría su peregrinaje terrenal y su servicio en esa civilización sabiendo esto pues él los llamó a ustedes tres para que regresaran al hogar otros fueron elegidos para ocupar los lugares vacantes y con las bendiciones y amor para toda la gente ustedes se despidieron en vuestro regreso al hogar el rey se sorprendió al verlos a ustedes y encontrar que ninguno había envejecido durante la larga ausencia vuestra apariencia juvenil era el resultado del entrenamiento recibido en la niñez y una prueba aún mayor de que sus hijos habían sido un envío divino en respuesta a sus oraciones una profunda gratitud hacia el único poderoso Dios llenó su corazón por haberlo bendecido a él a sus hijos y a su gente a medida que el maestro Saint Germain describía las encarnaciones incas una película viviente comenzó a proyectarse en la atmósfera frente a mí todo en su actividad y color original eso duró cerca de tres horas y él me reveló aquellas antiguas experiencias como una realidad viviente en Perú y en Mitla el emperador inca llamó a los 14 que habían venido desde la ciudad dorada en preparación para el evento más importante de su peregrinaje terrenal él sabía que su hora final estaba muy cerca y los asuntos del imperio tenían que ser transferidos al hijo mayor quien se encargaría de todo y quien sería nombrado su sucesor públicamente en un banquete el palacio fue famoso por siglos como el edificio más extraordinario del periodo y aquel rey tenía tremendos recursos bajo su mando en todo el reino él siempre vivió en contacto con su yo divino y grandes riquezas fluyeron a sus manos el interior del palacio estaba ricamente hornado las habitaciones particulares de la familia real estaban decoradas en oro macizo incrustado en joyas y el símbolo del sol era usado en todas partes como un recordatorio constante del yo divino interno en el salón de los festejos había cinco mesas hechas de jade tallado sobre pedestales de onyx blanco en cada una había sitio para 20 personas con excepción de la mesa real la cual podía sentar 16 entre los cuales estaban los 14 de la ciudad dorada el rey y el maestro saint germain quien en ese entonces era conocido como el hijo de uriel las sillas de la mesa del rey eran de oro ligeramente endoseladas con magníficas plumas de avestruz en bellos colores en la silla en la silla del inca las plumas eran de un bellísimo color violeta las de saint germain de un dorado intenso las de la hija rosadas las del hijo mayor eran violeta de un tono más claro que las del emperador las del hijo menor color blanco representando la actividad sacerdotal las plumas en las sillas de los del resto de la ciudad dorada eran de varios colores representando cada uno el servicio que cada ocupante prestaba al imperio manteles de un suave material ricamente bordado cubrían las mesas todo el palacio estaba iluminado con los globos de cristal autoluminosos que saint germain dio al emperador inca cuando comenzó a instruirlo el rey llevaba un manto real dorado hecho de un material de apariencia metálica con un magnífico enjollado que representaba al sol sobre esto llevaba su manto de oficio hecho de un material muy rico en púrpura adornado con magníficas plumas de avestruz por todos los bordes y el cuello su corona era una banda de diamantes que sostenían tres plumas de color violeta en la parte de atrás estas tres plumas simbolizaban en la vida interior del emperador las tres actividades de la divinidad el padre el hijo y el espíritu santo actuando a través del hombre como el amor la sabiduría y el poder los dos hijos estaban vestidos con un ropaje similar al del padre excepto por el gran manto de estado cada uno lucía el símbolo del gran sol formado sobre un peto hecho de joyas la corona del hijo mayor era incrustada con esmeraldas y las plumas en su parte posterior eran de color violeta como las del rey pero un tono más claro la corona del otro hijo era de perlas y sus plumas eran blancas otro símbolo de su oficio sacerdotal la hija del rey vestía un traje de fino material dorado como seda muy sutil y encima de este un manto de material opalino que fascinaba a la vista al cambiar de color con cada movimiento del cuerpo le ceñía la cintura con un cinturón enjollado de diamantes y esmeraldas con un panel que le caía hasta el suelo en la cabeza llevaba un cápelo de un material tejido y alrededor del cuello una cadena de la cual colgaba el símbolo del gran sol hecho de diamantes rubíes y esmeraldas sus sandalias eran de oro y enjolladas justo cuando el rey dejaba sus habitaciones privadas rumbo al salón de recepción una luz centellante resplandeció por todas las habitaciones y delante de todos apareció Saint Germain semejante a un dios la luz que lo rodeaba era casi enceguedora por su brillo y nos tomó unos cuantos segundos acostumbrarnos a ella su bello cabello dorado le caía sobre los hombros y llevaba una banda de diamantes azules alrededor de su cabeza y frente su propia intensa radiación se unía a la del color del cabello luciendo como si fuera la luz del sol sus penetrantes y brillantes ojos de color violeta contrastaban fuertemente con el color de su piel que era de un suave rosado que mostraba perfecta juventud y salud sus facciones eran bien delineadas tal como la de los antiguos griegos los ojos el vestía un maravilloso manto de un blanco resplandeciente completamente completamente diferente de cualquier otro de nuestro mundo moderno lo ajustaba al cuerpo ligeramente a la altura de la cintura y alrededor de esta llevaba un cinto incrustado de diamantes amarillos y zafiros con un panel que le caía hasta las rodillas sobre el tercer dedo de su mano izquierda llevaba un anillo con un magnífico diamante amarillo y sobre el dedo medio de la mano derecha un brillante zafiro ambos resplandecían tremendamente debido a su propia gran radiación él acababa de llegar de la gran ciudad dorada el rey fue sorprendido regocijándose enormemente con su aparición y haciendo el signo del corazón de la cabeza y de la mano se inclinó delante de él ofreciéndole su brazo así caminaron hasta llegar al salón del banquete allí las mesas habían sido arregladas con un servicio completo de oro cristal y jade los hijos del rey pronto hicieron su aparición también y cuando vieron a su amado maestro su alegría fue indescriptible aunque no olvidaron la dignidad de la ocasión y haciendo el signo divino que él les había enseñado se inclinaron delante del padre y del distinguido visitante la señal fue dada y todos tomaron asiento el rey se colocó a la cabecera de la mesa el maestro Saint Germain a su derecha y próximo a él la hija el hijo mayor fue colocado a su izquierda y próximo a este el hijo menor luego el resto de la ciudad dorada al final del banquete el emperador se puso de pie y todos le dieron completa atención se mantuvo por un momento en silencio y extendió su manto hacia el maestro Saint Germain lo presentó a todos explicándoles como él y sus hijos habían sido instruidos por el maestro en las más altas leyes espirituales y como grandes bendiciones habían caído sobre la tierra y su gente resultado del gran amor de aquel maestro más adelante explicó que el banquete había sido dado por él para nombrar su sucesor en el trono entonces pidió a su hijo mayor que se levantara y lo anunció como el futuro emperador se quitó el manto real y lo colocó sobre los hombros del hijo mayor y luego Saint Germain levantó sus manos para bendecirlo diciendo te bendigo hijo mío en el nombre y por el poder del único Dios todopoderoso dentro del hombre quien gobierna el universo cuya sabiduría será tu dirección cuya luz te iluminará cuyo amor te bendecirá y te envolverá a ti a la tierra y a su gente poniendo el pulgar de su mano derecha sobre la frente del hijo el amado maestro levantó su mano izquierda y un enceguedor flash de luz los envolvió el rey entonces señaló a los que iban a ocupar el lugar de su hija y los dos hijos en el templo en Mitla Saint Germain el rey sus hijos y el resto de los que habían venido desde la ciudad dorada caminaron hacia el salón del trono donde el maestro dirigiéndose nuevamente a ellos dijo amados de la luz vuestro hermano el rey pronto irá para recibir un bien merecido descanso y una mayor instrucción hasta que ese momento llegue yo permaneceré con ustedes vuestra civilización alcanzará su ápice bajo el gobierno de este nuestro amado hermano y ustedes necesitarán mucha riqueza para lograr todo lo que aún tiene que ser hecho en el corazón de la montaña no muy distantes de aquí hay un gran tesoro en oro y piedras preciosas el hijo menor de vuestro emperador pronto recobrará una facultad que él usó en una vida anterior yo se la pondré en acción nuevamente ahora mismo para que los requerimientos de vuestras actividades futuras puedan ser provistas se acercó al hijo menor y le tocó la frente con el pulgar de su mano derecha un temblor estremeció todo el cuerpo de este último y su visión interna se despertó entonces vio dentro de las sólidas montañas de cierta localidad las cuales escondían vastísimas riquezas inmediatamente supo que no necesitarían otros recursos para lograr las cosas en la actividad exterior el hijo dio obediencia a su amado maestro y prometió que con su asistencia el plan para el uso de esas riquezas sería cumplido tres de las minas las cuales él abrió y puso en actividad fueron cerradas y selladas cuando el reinado de los de la ciudad dorada terminó ellas han permanecido cerradas hasta hoy día los arqueólogos de muchas maneras de tiempo en tiempo han encontrado evidencias y pruebas de las tremendas alturas que esa civilización alcanzó y el esplendor de sus realizaciones y obras los fragmentos de las actividades incas que ellos han descubierto son de esa civilización en los tiempos de su declinación pero el día llegará cuando lo que se logró en su ápice será revelado para bendecir iluminar y servir a la posteridad al día siguiente se enviaron mensajeros a todos los puntos principales del imperio anunciando la ascensión al trono del hijo del rey la reputación que lo acompañaba desde la ciudad de Midla por su sabiduría nobleza de carácter y justicia fueron conocidas durante todo el reino durante los años que él sirvió allí unos cuantos días más tarde el hijo menor dirigió todo lo concerniente a las minas y la preparación de los equipos hombres e instrumentos para ir a las montañas y abrirlas cuando estuvieron listos para comenzar el hijo se quedó solo y mantuvo su atención fija firmemente sobre su divino yo interior sabiendo que él lo dirigiría claramente para encontrar la mina que le había sido enseñada por medio de la visión interna y debido a esto no tendría dificultad ni demora en ir directo hacia el punto que había percibido en la visión puso a trabajar a un gran número de hombres y en 60 días habían abierto las minas hasta el punto de hacer contacto con la más rica beta de oro que jamás haya sido localizada en Sudamérica antes o desde ese tiempo el descubrimiento y operación de esa mina ha llegado hasta nuestros días como una leyenda en medio de esa gente el hijo menor regresó con su objetivo cumplido en medio de la más clamorosa bienvenida de la gente recibiendo las bendiciones de su padre de Saint Germain de su hermano mayor y de su hermana la ubicación de la mina era a una altitud de 2500 metros y durante el tiempo en que el hijo del rey estuvo allí llegó a adquirir una gran sabiduría siendo eso un hecho que ocurre siempre en las altas elevaciones cuando regresó al palacio él sintió que el momento había llegado para el gran cambio del emperador inca y supo que su paso al otro lado estaba cerca llegó el día de la coronación del hijo del rey para asumir legal y públicamente la responsabilidad y las ocupaciones del reino la familia real pidió al amado maestro y amigo que oficiara el acto de coronación del nuevo emperador asistiendo él en la forma más gentil una preparación muy cuidadosa había sido elaborada para tan importante evento y ya la ceremonia había progresado hasta el punto en que iba a colocar la corona sobre el nuevo emperador todos observaron que Saint Germain no hacía ningún esfuerzo para recibirla de repente surgió una enseguedora luz y delante de todos apareció un ser extraordinario parecía ser una joven de tan solo 18 años aunque de sus ojos y presencia irradiaba un brillo extraordinario lleno de amor sabiduría y poder de una diosa la luz que llenaba la atmósfera a su alrededor era blanca cristalina con chispas dentro de sí misma que titilaban constantemente extendiendo sus exquisitas manos hacia un paje portador tomó la corona que éste llevaba y con gracia infinita la colocó sobre la cabeza del hijo del rey y con una voz musical dijo amado de la ciudad dorada te corono con el amor la luz y la sabiduría de los cuales esta corona es símbolo puedan tu justicia honor y nobleza continuar siempre por medio de una orden divina yo reinaré contigo invisible para todos menos para los de la ciudad dorada que están aquí el nuevo emperador se arrodilló para recibir la corona y la diosa se inclinó y lo besó en la frente luego ella se volvió hacia todos los huéspedes allí reunidos extendió sus manos y los bendijo inmediatamente una luz coloreada suavemente de rosa llenó todo el lugar la cual era el derrame de su amor hacia ellos ella bendijo también al emperador anterior y volviéndose hacia la hija la sostuvo en un estrecho abrazo al hijo menor le extendió su mano y él se puso de rodillas besándose la con profunda reverencia el nuevo rey ascendió hasta el trono e hizo una reverencia a sus huéspedes ofreciendo su brazo a la bellísima diosa la condujo hasta el salón del banquete y allí celebraron la coronación él dio la señal para que todos se sentaran y luego tomó la palabra mis muy amados súbditos dijo él yo sé que no hay sino una poderosa presencia que es Dios en la humanidad y en el universo la cual gobierna todo es mi deseo vivir de manera que mi mente y cuerpo sean canales puros y expresiones perfectas de la única gran presencia interna serán ustedes mis amigos mi gente nuestra tierra y sus actividades siempre bendecidas con el gran amor paz salud y felicidad de Dios que este imperio el cual es propiedad de Dios y del cual nosotros no somos sino custodios continúe en abundante prosperidad el amor de Dios en mí siempre los envolverá y yo pido a la eterna luz de Dios que me ilumine para poder conducirlos hacia su divina perfección a medida que el banquete progresaba el anterior rey se iba tornando pálido el nuevo rey le indicó a su hermano menor que se pusiera al lado de su padre y lo ayudara a retirarse hacia las habitaciones privadas de la familia real el rey se acostó y permaneció inmóvil por casi cuatro horas sus hijos el maestro Saint Germain y la bellísima diosa permanecieron a su lado cuando llegó el momento final del lapso terrenal el bello ser se acercó a la cabecera del diván sobre el cual estaba acostado y dirigiéndose a él dijo hermano Inca tú has pensado dejar tu forma física a acción de los cuatro elementos pero yo te digo que será elevada transmutada e iluminada hacia el eterno templo de Dios que expresa toda la perfección tu gran servicio te ha liberado de la rueda de nacimiento y de la llamada muerte sé tú ahora recibido por la hueste ascendida de la luz con la cual serás para siempre uno suavemente el cuerpo fue ascendiendo hacia su eterna perfección y luego desapareció completamente Saint Germain se volvió hacia todos aquellos que estaban allí parados mi trabajo aquí ha terminado dijo él y acercándose hacia el rey le colocó un anillo con un diseño muy notable en el tercer dedo de la mano derecha la gema era un globo autoluminoso en miniatura de una sustancia semejante a la perla y exactamente en el centro del globo había una minúscula llama azul era un foco de luz igual a las esferas que Saint Germain había dado al padre del rey con las cuales el palacio era iluminado acepte esto continuó él de parte del maestro de la ciudad dorada es su petición que usted lo lleve siempre consigo diciéndoles adiós con una cortés inclinación desapareció de la vista los tres hijos del inca tenían perfectos cuerpos físicos logrados con la instrucción recibida del maestro Saint Germain en la niñez cuando éste venía diariamente desde la ciudad dorada para instruirlos para el futuro servicio que tenían que prestar al pueblo durante su vida todos tenían un bellísimo cabello dorado y ojos color azul violáceo los dos varones medían un metro con ochenta y ocho centímetros y la hija un metro con setenta y ocho centímetros tenían una dignidad natural que brotaba de ellos manifestando el dominio interno que habían ganado bajo su instrucción cuando el hijo mayor ascendió al trono tenía sesenta y ocho años de edad y parecía no tener más de veinticinco igualmente en el momento en que ellos dejaron la tierra ninguno parecía tener más de esa edad el nuevo emperador reinó cuarenta y siete años y vivió hasta la edad de 115 el hijo menor hasta los 111 y la hija hasta los 113 la gente inca de ese periodo tenían todos ojos y cabellos oscuros con la piel del color de los indios americanos aquellos que encarnaron como la masa del pueblo inca no eran almas de avanzado y previo conocimiento como era en el caso de algunas civilizaciones anteriores tales como la egipcia atlantis y la del desierto de sáhara por esta razón la gran hueste de maestros ascendidos que ayudan a expandir la luz dentro de la humanidad colocó al emperador inca sus hijos y el resto de los 14 de la ciudad dorada en los cargos de gobernar a esa gente para establecer el patrón sobre el cual las actividades posteriores iban a ser moldeadas ellos diseñaron una forma de gobierno y un plan de desarrollo el cual si se realizaba capacitaría a toda la civilización para alcanzar una gran altura de logros exteriores y al mismo tiempo recibir gran iluminación interna cuando llegó el momento de seleccionar un emperador entre los mismos incas para suceder al rey y a sus asistentes se tomó gran cuidado para escoger a aquellos cuyo crecimiento interno fuera el más avanzado se seleccionaron 14 para que ocuparan los puestos de aquellos de la ciudad dorada la bellísima diosa se le hizo visible al rey cada día por espacio de 47 años dándole consejo y ayuda por medio de su radiación para que la sabiduría la fuerza y el valor pudieran ser el poder directriz de la gente los sucesores del rey y de los 14 de la ciudad dorada fueron llamados a la presencia del rey amado y del bellísimo ser que había estado invisible haciéndose visible para todos en ese momento la luz alrededor de ella crecía en brillo y ella se dirigió a ellos diciéndoles por más de 90 años los grandes maestros ascendidos de la luz han enseñado iluminado bendecido y prosperado a la gente del imperio el ejemplo está frente a ustedes si ustedes lo siguen todo continuará prosperando y bendiciendo vuestra tierra si ustedes no mantienen y guardan primeramente amor por el único dios supremo en sus corazones y le dan reconocimiento siempre como el gobernante del imperio y de sus habitantes la decadencia tomará lugar y la gloriosa perfección que nos ha acompañado y deleitado por más de un siglo será olvidada yo los encomiendo al cuidado de la gran presencia suprema de todo que ella siempre los proteja y dirija dándoles iluminación a todos aquí una prueba visible de la existencia del yo divino interior de cada ser humano fue revelada para aquellos que iban a guiar los destinos del imperio durante los años futuros este mismo ejemplo será nuevamente dado para los actuales habitantes de América entonces en presencia del nuevo emperador y sus asociados el rey y los catorce de la ciudad dorada salieron fuera de sus cuerpos y revelaron el yo divino dentro de cada uno haciéndolo visible para todos los allí reunidos en pocos momentos los cuerpos físicos desaparecieron dentro del ambiente aéreo de esta forma explicó Saint Germain es revelado a ustedes el registro de otra vida la bendición y el logro resultante de la armoniosa aceptación de la presencia suprema del único yo divino interno regresemos ahora al royal tetón llegamos hasta la entrada y pasamos la cámara de audiencias allí sobre sus paredes están los cuadros que eran grabados sobre oro y que habían sido transferidos desde el antiguo templo de Midla luego continuamos hasta el salón de los archivos y vimos los registros allí llevados por los bellísimos y resplandecientes seres otras cosas también habían sido traídas las cuales yo no tengo ahora el permiso de revelar cuando finalizaron estas experiencias yo me di cuenta al menos parcialmente de lo que realmente es el amor ya que nadie puede posiblemente explicar el intenso sentimiento de amor y gratitud que uno tiene por los maestros ascendidos después que le son permitidas las experiencias que yo he atravesado desde mi primer encuentro con Saint Germain eso jamás podrá ser puesto en palabras solo hay un asombroso deseo en la vida después de tener tal contacto el de ser con ellos entonces uno llega a tomar conciencia de lo que Jesús quiso decir con lo de la casa del padre y donde el hogar del alma realmente está una vez que ha experimentado realmente aunque sea por la fracción de un segundo la extática bienaventuranza radiante de un ser ascendido no hay nada en la experiencia humana que uno no pueda soportar o sacrificar por el desear alcanzar esa altura de realización y trabajar por eso para poder expresar también tal dominio y amor uno conoce realmente que tal perfección es para todos los hijos de Dios y es tan verídica como la realidad puede ser igualmente la vida más feliz que pueda ser vivida por un porcentaje de los seres humanos es ciertamente el bagazo de la existencia en comparación con la vida en el estado ascendido de esos grandes seres la más bella y perfecta creación de los seres humanos con todo y sus cacareados y jactanciosos poderes y realizaciones es ordinaria vulgar y cruda comparada con la libertad belleza gloria y perfección que es la expresión continua y diaria de cada uno que ha ascendido el cuerpo tal como Jesús lo hizo yo estaba casi extático por un sentimiento de gratitud y amor hacia Saint Germain cuando llegó el momento de retornar a mi cuerpo él se dio cuenta de lo que yo sentía y comprendió mi situación hijo mío dijo él no se puede recibir lo que no ha sido ganado tú mereces esto y mucho más lo cual llegará a ser evidente a medida que avancemos recuerda que todo lo que parezca ser misterioso solamente lo parece así porque no puede ser interpretado cuando se comprende todo lo que parece raro entonces vemos que es algo natural y de acuerdo con la ley la siguiente verdad permanecerá grabada en tu memoria por siempre y esta es cada uno de los hijos de Dios que reconozca y acepte a la presencia del único poderoso Dios anclado dentro de su corazón y cerebro y sienta esa verdad profundamente muchas veces en el día tomando conciencia y conociendo que Dios llena su mente y cuerpo tan completamente de luz ya no tendrá sitio para nada más y entonces será libre la única todopoderosa presencia es la magna actividad armoniosa de la vida de cada uno y de sus asuntos y si tu atención se ancla firmemente y con determinación sobre esta verdad no habrá altura de logros por grandes que parezcan que no puedas alcanzar no hay sino una fuente y principio de vida al cual nosotros debemos darle nuestra atención completa sin dividirla y este es el yo divino interno de cada individuo a ese gran armonioso yo el yo personal debería darle reconocimiento consciente en todo momento y mantenerse en constante comunión con él no importa lo que la actividad exterior de la mente haga y manifieste este gran y único yo es la energía de vida fluyendo a través de cada cuerpo humano en todo momento por medio de la cual todos están capacitados para moverse y funcionar en el mundo de la forma es la sabiduría fluyendo a través de la mente la voluntad dirigiendo todas las actividades constructivas el coraje y la fortaleza sosteniendo a cada uno el sentimiento de amor divino con el cual todas las fuerzas pueden ser calificadas a medida que fluyen a través del individuo el único poder que siempre puede lograr cualquier cosa buena es el dominio consciente todo victorioso sobre toda condición de la actividad humana cuando se descarga a través del yo personal sin resistencia ni interrupción este magno yo divino interno de cada uno es el supremo gobernante de toda creación y es la única y eterna fuente segura y permanente de ayuda en la existencia únicamente por medio de su amor sabiduría y poder puede cualquiera elevarse siempre hacia la maestría ascendida por constante comunión consciente con ella quien es libertad y dominio sobre toda la creación humana cuando digo creación humana me refiero a todo lo que es discordante y menor que la perfección regresamos hasta donde estaba mi cuerpo y tan pronto como entré en él Saint Germain tomó mis manos y derramó una corriente de su energía divina a través de mí para sostenerme y darme fuerza inmediatamente me sentí revificado tanto en mente como en cuerpo me senté puse mi atención con profunda intensidad sobre mi propia presencia de Dios y le ofrecí una oración de gratitud por las enormes bendiciones que había tenido el privilegio de recibir el maestro se inclinó con toda su gracia y desapareció te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento por favor en reciprocidad dale like comenta suscríbete al canal y comparte este vídeo de esta forma este conocimiento llegará a mucha más gente gracias 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 soy Anisisi dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal no te pierdas el próximo vídeo no te pierdas no te pierdas Gracias.